¿Sabéis la relación entre esto, esto y lo que va a pasar ahí dentro? Pues esto es muy sencillo. Las empresas que fabrican armamento militar, mucho del cual se exporta a países que están en conflicto armados, necesitan dinero para funcionar, como cualquier otra empresa. ¿Y de dónde sacan el dinero? De los bancos. ¿Y los bancos de dónde sacan el dinero? De sus clientes. De clientes como tú. Las empresas armamentísticas necesitan dinero de los bancos para poder funcionar. De hecho, 3 de cada 4 armas no se podrían fabricar sin la financiación de los bancos. Bancos como este, CaixaBank, que de 2014 a 2019 ha invertido 121 millones de euros en empresas que fabrican armamento militar. Y esto no lo decimos de boquilla. Tenemos estudios que lo demuestran. Hemos venido a la junta de accionistas de CaixaBank para pedirles, en representación de sus accionistas críticos, críticos que dejen de invertir en empresas que fabrican armamento. En el año 2019, CaixaBank amplió su horizonte de inversión en empresas de armamento y empezó a ser accionista de Indra, empresa que dedica alrededor del 27% de su producción a desarrollar electrónica militar, simuladores de vuelo y sistemas de tiro y de defensa electrónica. También se lucra de la gestión de la política de control fronterizo que vulneran los derechos fundamentales de las personas refugiadas que huyen de territorios en conflicto, o que simplemente se ven obligadas a emigrar porque no pueden vivir en sus países de origen por culpa del sistema económico que ustedes alimentan. Y hablando de la guerra del Yemen, Indra también ha participado en el programa de las corbetas Al-Banche 2200 de Navantia para Arabia Saudí, líder de la coalición Suministrando Sistemas de Defensa Electrónica. Durante el periodo 2014-2019, el banco que ahora usted preside ha financiado empresas de armamento por valor de más de 121 millones de euros. Hay documentados al menos 7 casos de envíos de material bélico fabricado en España a zonas en conflicto y uno de ellos tiene como escenario la República Centroafricana y como protagonista la empresa española de explosivos y proyectiles Maxam que ustedes financian. ¿Es consciente que el banco que ahora preside está financiando un holding empresarial que hace exportaciones a países en conflicto y con embargo de armas? Evidentemente estamos absolutamente comprometidos con el respeto a los derechos humanos, que aplicamos los principios, los 10 principios del Pacto Mundial, los principios de inversión responsable, los principios de banca responsable y los principios para la sostenibilidad en seguros de las Naciones Unidas. Tenemos una política corporativa en el sector de defensa que es pública ya desde hace tiempo y la financiación que otorgamos siempre cumple con esa política, con los requerimientos que son elevados. Cualquier empresa del grupo no financia primero a aquellas empresas que tengan relación con armamento controvertido o que vendan armamento a países con embargos de armas o con conflictos armados. No financiamos operaciones con intermediarios, solo trabajamos con usuarios finales del sector público o empresas de seguridad privada que cumplen unos requisitos específicos. Y finalmente tampoco financiamos operaciones en países con alto riesgo de vulneración de derechos humanos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.